¿Tú crees que somos lo suficientemente pros para esto? ¡Odio! ¡Me puse los tacones del rayo McQueen! Hoy vamos a volvernos hombres. ¿Dónde estás? ¡Secretito! ¿Quién eres? ¿Quién te dio permiso de grabarme? ¡Ahí se te van a dañar las uñas! ¡Lo podía matar! ¡Defiéndeme! ¡Estoy indefensa! ¿Hello? ¡Encontré montura! ¡Para montarte! ¡Para que me nubes como caballa! ¡Cupia! ¡De solo verlos ya me robaron! ¡Me robaron! ¿Qué hacíamos en el neder? ¡Perdí mis pampis! ¿Qué estamos buscando? ¡Un pájaro! ¡Estoy creado! ¡Se quemaron con bolas! ¡Las bolas! ¡Me las restregaron! ¡Encontré una cabeza! ¡Esa no es la cabeza! ¡Entonces qué es! ¡Cabrolas! ¡Tipo! ¡Carbol! ¡Entonces lo recojo para cocinar! ¡Un hueso para hacer caldo! ¡Se quemó el agua! ¡Tengo corazones negros! ¿Qué significa eso? ¡Te volverás negro! ¡Pierro para nuestro bolso! ¡Tocan la puerta! ¿Quién es? ¡Nos embargan! ¡Vienen por el asado que íbamos a hacer! ¿Desde cuándo tenemos trasero? ¡Tiro! ¡Puerta trasera! Yo creo que el sentido de la vida... ...es algo que hemos... Cuando piensas terminar la casa... ...no que íbamos a arreglar a la torre de Babel a escala real... ...nos quedamos sin recursos. Cada día mejoramos más construyendo. ¡Sí! Solo nos falta pulir detalles. ¿Tú tienes la otra cabeza? No tengo. Soy mujer. Eres travesti. Haz pociones de salud. No sé hacerlas. Yo tampoco. No las necesitamos. Somos pros. Es verdad. Voy a ver un tutorial. ¿Sí, mejor? ¿Quién es chula de perdo? Perdón. Te perdono. Un alto morenito. Vamos a invocar al negro de tres cabezas. Nos querían asaltar. Se nos robó la teja. Salvaje. Vamos lejos a matar al vida. ¿Qué es eso? Me pusieron los cuernos. Lo usaba cuando necesitaba consuelo. Mira lo que hice. Un hospital. El cuerno que te metías por lugares misteriosos... ...ahora me lo paso por la boca y hace ruidos extraños. Yo que tú no haría eso. ¿Por qué? Voy a poner un rastro de antorchas... ...para no perdernos... ...en tu mirada. Acá en el agua para refrescarnos y quitarnos el sudor de esta larga batalla. ¿Quién es las cabezas? Tengo el carbón. ¿Dónde estás, bella damisela? Soy una elfa. ¿Y ese perro? Me está mirando. Se llama José. José va a morir. Vamos a morir. Así es a... Algo cayó en el ritual. Creo que hay que esperar. Seguro que así es. Tal vez no somos almas malignas hechas para esto. Somos seres de lujo 2. Digo, buros. ¿Será esta piedra? Es basalto. Creo que es el nuevo labial. Debemos flotarlo en los labios. ¡Claro! ¡Ay, larga! Aparecí en el hospital. Sí funciona. Quieren entrar. Abre la puerta. Acá no entran colgás. Se me rompió el pito. Digo. El pico. Te la pico. Con la boca. Encontré la arena. Aria. Digo. Harina. Acá lo vamos a anexar. Vas con el pecho descubierto. Así le hace mi papá cuando va a pelear. Se quita la camisa y a veces gana. No hay interferencia. Vas a explotar tu molla a presión. Alma a tu abuela. Tanquea mujer. No tengo flechas. Esco. Termino en el pueblo. Vale, fui a la casa. No. Le interesa la naturaleza. Vamos a manifestar. Saca los cuantos. Me quedé sin chulas. Digo. Chuletas. Se mueve muy rico. Digo. Muy rápido. Momento ultra. Acercamelo. Yo lo agarro del cuello y lo tomo. Se volvió super saiyanin. Entró a otra fase. Cerró diplos. Se pintó el pelo. ¿Qué vamos a hacer con él? No lo podemos dejar vagando por ahí. Lo adoptamos. ¿Qué come el negro? Pollo frito. ¿Por qué tienes? 55 pollas. Las flechas ya no le hacen daño. Se volvió frío. Ya no siente nada. Se vio el tutorial de cómo ser frío. Se fue 5 metros bajo tierra como mi abuela. Se dirige a la casa. Ya la destruyó. Ya la destruyó. No. Todavía no la ha destruido. Así es. No. Lo perdimos todo. Todo menos la esperanza. Explotamos como tanque de gas. Necesitamos frases de Pinterest para motivarnos. Se camufla con la oscuridad. Me robó el hechizo. Nos la dejó abierta. La casa. Yo... Yo vivo por allá. Vamos a leer. Es más seguro. No. Nuestros cultivos. Esa columna me protege. Nos tumbaron la casa. Nos embargaron. Ah, ya casi. Tengo brazos pequeños. No puedo pegarle. No tengo que tomar. Esploto como mi apéndice. Me dio una flor negra. Estrella. Del Inflamundo. Una flor negra para un negro. Y ahora, ¿dónde viviremos? Toca embargar a los aldeanos. Digo. Pedirles asilo. Vamos a hacer el becayo. Digo. El becón. ¿Qué es? Una luz que nos da poderes. Seremos las chicas superpoderosas. Yo bombón. Y yo bergota. Digo. Bellota, ¿por qué no sirve el becón? Me viste cara de ser vergeta 777. Tenemos la base más rota que economía de la TAM. Estamos rotos. Habla por ti. Mi cola está bien. Estrella. Gracias.